Importante, son 13 años del canal de noticias, estoy desde el inicio del canal de noticias y creo que Chile ha cambiado mucho respecto de cuando partimos y es importante que vayamos recogiendo obviamente esos cambios que ha tenido el país y verlo en nuestra pantalla de un canal público, como se conversó acá, un canal que no se ciñe tanto al rating sino que en contenido y siento que responder a eso es muy importante. Oye, estamos contentos, a mí me parece que contribuir desde la televisión pública, en este caso nuestro canal 24 horas, a la reflexión social, a tener este ciclo de charlas, a poner nuevos contenidos en pantalla, a mostrar lo que es Chile en sus cosas buenas, sobre todo también en las malas, pero no dejarnos como solo llevar por las cosas malas es súper positivo. Me parece que cumple la misión también que tenemos como canal, como grupo de canales públicos digamos y en canal 24 horas se acentúa con la idea de traer nuevos rostros de personas que están pensando en Chile, que están proyectando en Chile, así que yo creo que es un gran aporte y a mí me pone muy contenta además y espero que el 2023 siga siendo un año muy exitoso para canal 24 horas que se ha convertido en el canal de noticias más visto de Chile.